Hoy tuvimos la suerte de poder charlar con Evelina Cabrera, que es referente en materia deportiva en cuanto a la inclusión y la igualdad de género. La verdad ha llevado adelante una vida dedicada al deporte y para San Fernando es un orgullo. Esperamos poder seguir fomentando la inclusión de las mujeres en el deporte, así que esperamos que pronto podamos hacer cosas en conjunto. La verdad es que me pone muy feliz, me llena de orgullo que San Fernando tenga tantas chicas jugando y participando. Ahí me dijeron 37 equipos, ojalá que sigan profesionalizándose y poder desarrollar la actividad en todo el lugar. Un orgullo de recibirla a Evelina, una vecina de San Fernando, con la trayectoria y el compromiso que tiene con el deporte, con la igualdad de oportunidades, la inclusión. Hoy ser un referente a nivel mundial, para nosotros es un orgullo. Ya tiene un gran arraigo hacia nuestra ciudad y bueno, hoy recorrer y poder charlar de un montón de trabajos a futuro fue algo muy constructivo para nosotros.